Queremos mandarle un saludo a dos personas de Radio Amblo, a Ángela que está en España y a Ixtla porque siempre están pues brindándonos espacio para hablar de lo que estamos produciendo en el Hijo del Rayo. Estamos muy agradecidos, muy muy agradecidos y por supuesto les decimos que realmente apreciamos todo esto. La verdad es que a veces sentimos que es hasta como inmerecido tanto espacio, pero creemos que nuestra labor tiene mucho que ver con lo que ustedes están desarrollando en Radio Amblo y evidentemente el material está siempre libre para todos ustedes. Bien, solamente queremos mencionarles que hubo un socavón, saben, todo mundo hablaba del socavón y que se murieron dos y que este Esparza pues era un nefasto, muy bien. Miren, desafortunadamente, desafortunadamente para este culero hubo muertos. Si no hubieran habido muertos, put, andaría como si nada, le vale madre al cabrón. ¿Por qué le vale madre? Pues porque se la pasa haciendo los grandes negocios para el gobierno de la República, para el gobierno federal. Este sujeto, este sujeto que es responsable de esto, pero que tiene la aprobación de Enrique Peña Nieto, pues este sujeto no nos garantiza calidad en absolutamente nada de la infraestructura que hay en el país. Digo, lo que está pasando en Toluca, México, donde se han caído las estructuras, en donde hay tanto desmadre, donde están haciendo ecocidios, donde se imponen a huevo. ¿Cuál mancera con el Metrobús en reforma? Le vale madre la ley. Son dictadores déspotas. Ok, qué padre, qué padre. ¿Qué dirán las grandes líneas aéreas que tienen que estar en el nuevo aeropuerto? ¿Qué garantía hay de la seguridad ahí para todos los pasajeros que quieren que estén moviéndose? ¿Qué garantía hay? Ninguna. ¿Qué garantía hay para todos los pasajeros que van a estar en la México-Toluca a través del tren que ellos impulsaron? ¿Qué garantía hay para este segundo piso de la autopista México-Toluca? ¿Qué garantía hay? No hay ninguna garantía. En otro país, este sujeto hubiera tenido que ser renunciado. Pero además, con todo este escándalo de corrupción, evidentemente el presidente de la República también tendría que estar renunciando. Vaya, Peña Nieto no se fue por las reformas estructurales que hizo. Peña Nieto no se fue por el anticlamor popular. Peña Nieto no se fue por Casablanca. Peña Nieto no se fue por Ayotzinapa. Peña Nieto se va a quedar. Aquí Gerardo Fernández Noroña va a decir Es que hay que insistir en que se vaya. Gerardo, esto es una colonia. Son los gringos los que sostienen a Peña Nieto. La pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? Porque si estas personas hacen estas porquerías de construcciones por recibir dinero, ¿qué garantía tenemos? Ninguna. ¿Y qué se va a ir Peña Nieto? No. No. Mientras Estados Unidos aquí mande, Peña Nieto se queda. Terrible, pero real.